Gracias por acompañarme. No tienes que agradecerme. Estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. ¿Nos vemos mañana? Sí. Te llamo temprano. Ya. Chao. Chao. Hasta mañana, familia. Hasta mañana, hijita. Bueno... Mañana temprano yo voy a la clínica a llevarles el desayuno a Doña Nelly y a Tere. ¿Y vas a ir solo o con Raúl? No, yo no voy a poder acompañarla. Tengo mucho trabajo. Es más, me voy a descansar. Es un día muy largo mañana. Hola. Si necesitas un asistente por algo, yo estoy libre. Sí, claro. Alcance un momento. Bueno, familia, lo que sí necesitamos es... el dinero para comprar las medicinas que nos ha recetado el doctor. ¿Cuánto se necesita? Y la plata sigue apareciendo por arte de magia. ¿Qué? Al parecer, el maguito te enseñó algunos trucos. Lucho, por favor. Pepe, déjate de misterios. ¿De dónde sacaste esa plata para pagar todo esto? Eso no importa ahora. ¿Cuál es el negocio? ¿Narcotráfico? ¿Extorsión? ¿Lavado de activos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Es la única justificación que encuentro. Bueno, Pepe, puede haberse ganado el premio mayor de la lotería. Ah, mi tío no tiene tanta suerte. En el noticiero escuché que habían robado una casa de cambio. Fuiste tú, Pepe. ¿Qué? Yo no he robado nada. ¿Y entonces de dónde sacaste toda esa plata? Pedí un préstamo. No, nadie te presta tanto dinero sin ningún aval. A mi compadre sí. Mira, Pepe. Si no quieres decir qué delito has cometido, está bien. Pero tienes que actuar rápido, hermano. Esta misma noche viajas a provincia. Yo tengo conocidos en Montsefux. Yo te fugo, pero está en mi carro tío para que te fugues. Yo no pienso fugar. El que no la debe, no la time. Le estoy diciendo que pedí un préstamo. Si no me creen, es un problema. Yo solo quiero que Don Gil esté bien. Compadre, vamos por unas chelas. Bien dicho, compadre. Así se habla. ¿Jueve el bienes? Ah, no, no. Yo tengo cosas que hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes que hacer? Fernanda. ¿Juel, qué haces aquí? Discúlpame, no quiero molestarte, pero... Pero yo quería agradecerte por... por estar conmigo en un momento tan difícil. Significó mucho para mí el que vayas a la clínica. Joel, yo quiero mucho a Don Gilberto. Y a tu familia también. Les tengo mucho cariño. No podía dejar de estar con ellos en un momento tan difícil. Y a decir verdad... también estaba preocupada por ti. ¿Por mí? Sí. Fernanda... Eres la mejor mujer del mundo. No digas eso, por favor, Joel. Sí, sí, eres la mejor. Y no me cansaré de repetirlo. Joel, Joel, por favor, no confunda las cosas. Discúlpame, que cuando te tengo cerca me vienen tantos recuerdos. Los recuerdos son recuerdos. Nada más que eso. Y ahora, por favor, déjame sola. Tengo que descansar. Mañana trabajo temprano. Estoy bien. Me voy. Dejo dormir. Me cambió la vida al conocerte. Yo ya no podría vivir sin ti. Cuando estoy contigo, todo es diferente. ¿Qué mássi conence con el marco? ¿Qué mássem es? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que te Summer. Cogechama. ¿Qué más?